No importa la hora, si es de día o de noche, los ladrones están haciendo de las suyas en este sector de la ciudad. El último robo se registró la noche inmediatamente anterior en una vivienda. La preocupación que tenemos nosotros es que hay muchos delincuentes, hemos presenciado muchas veces robos, incluso a mí me robaron un computador, se me entran a la casa. No tan solo eso, o sea, se están llevando cualquier cosa, se han robado el cable de la parabólica, el del internet, también por el patio, no sé cómo hicieron, pero sacaron dos pares de zapatos que habíamos lavado y se los llevaron también. Y es que según habitantes del sector, la situación les preocupa porque a diario alguno de los vecinos es víctima de los delincuentes, que según la comunidad, en ocasiones han sido capturados, pero horas después son dejados en libertad. La preocupación es infinitamente enorme. Aquí la gente, sinceramente, no estamos ni siquiera durmiendo. Nos azotan todos los días y no es una exageración, se roban todo, incluidos hasta los perros de raza. Cableado de internet, cableado de telefonía, las tuberías de los aires acondicionados, las unidades, en fin, o sea, se roban lo que quieran. Usted aquí no puede salir siquiera con su celular. Hay personas que llevan el bolso escondido en bolsas que parezcan donde usted lleva basura. Porque los ladrones hacen su agosto de día y de noche ni se diga. Cableado de servicio de internet y televisión, electrodomésticos y hasta animales de raza han sido víctimas de los amigos de lo ajeno. No, las autoridades ellos vienen y se los han llevado a algunos, pero no pasa a mayores. Los ladrones hacen y deshacen ante los ojos de las autoridades y la autoridad Nifunifa. La comunidad del sector espera mayor presencia de las autoridades para de esta manera mejorar la seguridad en la urbanización y sectores aledaños.